Hola chicas y chicas del youtube Fancy Clots, ya estamos en la segunda parte de lo que es el año de saldo Karina Ofstein en español Muy bien, vamos Si nos vamos por acá, vamos a encontrar enemigos así que no vamos a ir a ver ningún enemigo Vamos a terminar la misión del árbol de Kutrué Mi cursor, Kenaka Lo estoy grabando por la PC Dentro del árbol de Kutrué Lo primero es encontrar un poco de Ok, no he perdido la práctica después de que llevo como dos años sin jugar Así Toma Ay, no me dio corazón Me dio una nuez Esas nueces paralizan al enemigo Al extremo Me acerco mucho a los enemigos Bueno, hay que subir por aquí Mira este muro Las plantas crecen sobre él Y su superficie Estosca Tal vez puedas escalarlo Vamos a intentarlo Veamos De acá no se pierden mucho Nos subimos por las escaleras Con cual era Y entonces No tiene mucho chiste Y encontramos un cofre Ignoren a los A las arañas agresivas Ahí arriba Son fans de misfits Se les nota A distancia Mapa de la mazmorra Y nos aparece el mapa Ahorita vengo a matarlos Tranquilos Chiquitos Tengo para todos Puedes abrir una puerta Parándote frente a ella Y presionando a Presta atención A lo que dice El cono de acción Es ese azul Que está arriba De la pantalla Esa cosa que dice Atacar Volver Y Abrir Ok Ay wey No me acuerdo Con que me voy a Yo recomiendo Que se queden parados Aquí Jo 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 Ah es un fan de Yo yo Perdóname Maestro Si todavía una pista Me dejarías ir Cuando saltes Desde muy alto Si mantienes El Palanca Adelante Lo darás en el suelo Aterrizarás Y no serás Hidrido por la caída O eres Buena onda No puedo garantir Circunstan Si la caída Es bastante alta Jeje Bueno Inténtalo Si tienes capaz Ya no si sientes Si te sientes capaz Es que Gracias Vato Ok Vamos Que diferente Es jugarlo en español A en inglés En inglés Le medio entiendes Y aquí tenemos Y nada más Y nada menos Que una Resaltera De Kinder Si Como esas Resalteras Que todo mundo Tenía ¿No? En sus bolsillos Especialmente Los niños Ah Que viejos tiempos Era verlos Con sus malditas Resolteras Y nos dieran En las nalgas A las niñas Con piedritas Que tiempos Vale Link La activamos Estamos en La planta 2F Luego les explico Esto De los mapas De hecho Son al revés Miren Esas son las partes Que no hemos avanzado Oído Para que me entiendan Es que Estos modos De palancas No lo comprendo Porque ya les expliqué Que es Con la computadora Hay que disparar Aquí Y saltemos Este es el truquito Que nos cuenta El anterior animal De hace rato Que ni siquiera Me acuerdo Que lasas son Estoy un poquito Perdida Disculpen Como les he dicho Tiene como dos años Que no juego Pero un gran fan No olvida nada De este juego Así que Lo vamos a comprobar Ah Siempre me ha gustado Los retos Así que siempre Les he apuntado Desde lejos Es muy divertido Ay No me acostumbro A control Vamos a ir más cerca Porque si no Me voy a quedar sin Voy a tener que pegarles Como nena De cerquitas Ay El control Lo siento Men Usted soy yo Esto es acostumbrarse A controles Que ni siquiera Has usado En toda tu maldita vida Oh si Les voy a contar O ya les conté Que me costó Cinco pesos Mi control De la marca Rockhandway Soy la hostia Estaba en el tianguis Y de repente Lo vi Y dije Que coños Esto Que hace aquí Y bueno Aquí hay que pegarle Y le dije a la señora Oiga Que es esto Y me hizo un control Pero quien sabe Si sirva Oiga Cuanto cuesta Me dice Cinco pesos Todo lo que quieras De aquí Yo Cinco Eso Ok Y ya lo compré Ja Me hizo un control Que cuesta como Cuatrocientos pesos O quinientos pesos Mexicanos Y dije Wow Me ahorré Técnicamente Es más Con que me haya ahorrado Trecientos pesos Y es ganancia Vale Aquí hay que matar Ese Soy bien Hardcore Soy bien Hardcore Esto va a dar Un pinche palazo De barrio Quítate Ok Vamos a Intentar Porque tenemos Que ir ahí Por un pinche corazón No creo que era dinero No me acuerdo Así Un bufón Nunca me olvido Que iba a agarrar Es corazón Si Miren Estas son unas arañitas Que tenemos que atrapar Porque hay una persona Que necesita nuestra ayuda Es como el teletón Sin ofender a la gente Que va al teletón Pero es por así decir Una campaña de ayuda Bueno No los voy a espoliar Ya después lo verán Ay queridas amigas Que me ven jugando Y hablando como loca Pues que les puedo decir Este juego está dedicado Para ustedes Que me ves con esa cara De configuración Ay si Que mierda Toma Ya me estoy acostumbrando Al control O a las pendejas Que hice de configuración Es importante atraparlos A ver Es que como ya es bien noche De hecho estoy jugando de madrugada Son las 3.44 Pero es que luego no tengo tiempo De jugar Así que aprovecho Me duermo unas horas Y despierto Y me puedo poner a hacer Las cosas en mi casa Que todavía es un desastre Pero Allá vamos Vamos Si se dan cuenta Juego como una pinchi loca Como toda una fan de Clots Jugando al extremo Que Fíjense que he intentado La loca idea De jugar Solo con 3 corazones Sin agarrar Todos los corazones De las misiones O los menos corazones Posibles Porque con 3 No se puede Ay Que idiota No cuando se acostumbra No Creí que traía el puño De fuerza Así de malote Vamos Abrir esta puerta Si le aprietan Ves rápidamente El palo Todavía sigue con ustedes Scrupteku Si te acercas Se ocultará En la hierba Haz rebotar Contra él Ay Me agarró Por sorpresa Ay Vamos Vamos Chiquito Echala Por favor Perdóname Maestro Nunca volveré a serlos Si me perdonas Te enseñaré Algo grandioso Nunca vencerás A mis otros hermanos Si no los golpeas En el orden correcto El orden es 2 3 1 Ok 23 Es el número 1 Ok Las drogas Las drogas con estos Dekus Bueno Ya como sea Vamos a pegarle A la puerta Cíclope Así le digo Venga Puerta Cíclope Descansa En paz Ya merito Terminamos Lo que es Este Segundo Por todo El video Si mantienes La después De entrar En el agua Podrás Rucear Apuesto Que hay Cosas Interesantes Bajo el agua Sobre todo Cuando te quieren matar Vamos Tenemos tiempo Para cuando Regrese esa porquería Vamos Listo Me encanta Ese sonido Creo que lo voy a Ay Malito sea Corre Pinchilín Corre Pinchilín No Ya no Corraste Tenemos tiempo Corre Pinchilín Ay Casi me caigo Vamos A Saldar Vamos a matar A este Tío ¿Qué? ¿Por qué me miran? Toma Ay Ok Dale 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 No pierdas El tiro Ok Vamos Volteate Cogemos Colócate cerca De este bloque Y agarra El aconado Mientras mantengas A Podrás empujarlo A tirar de él Si te colocas Cerca del bloque Y pulsas A Manteniendo él Eso Así el bloque Podrás subirte en él Presta atención A lo que dice El icono de acción Otra vez ¿Cómo me traumas Hija de tu Pichimadre? Hay dos maneras Jalarlo O empujarlo Biling A ver Vamos Súbete Link Ya vamos a pasar A una parte Que me trauma Un poco Las ganas Malditas Marihuanas Aquí Con un pichipalo ¿Qué me vas a hacer? Toma Con todo el fuego ¡Horale! Ok Fue mala idea Me gasté un palo ¿Saben los palos En esta época De guerra De pobreza Son tan valiosos Me llevaría mi antorcha Olímpica Pero su cuerpo Se apaga ¿No? Y luego aquí Hay que ¿Por qué lo matamos? Ven aquí Chiquito Miren Estos se llaman Escúltula Su punto débil Es su estómago Ok Su estómago Está para atrás Técnicamente Lo que estamos viendo Es su espalda Toma Quiero un pichipalo Esperen Esta parte Creo que era La puerta de acá No, espera Ok, ok De hecho aquí Tengo que venir Con una bomba Pero más adelante Ok No, no Me dio palo Esperen Creo que Empieza a haber Algo malo Por ahí Hay algo malo Corre Corre, corre, corre Corre Por tu vida Dios mío Ya casi me encanta Ahí está A ver Ahí está Ahí está Vámonos Plink Vámonos Plink Apúrate Coño Ay madre Me van a Me van a Hacer cositas malas Uff Ya Esperen ¿Cómo es posible Que no me bajaron Ni un piche corazón? Eso sí que fue raro Muy raro ¿Es algo que me moví Como loco? Lo primero Es que jugué Zelda Mi estupidez Fue Aventarme No me di cuenta Que había un bloque Y volví a repetirlo Eso fue tan Estúpido Estúpido Tan estúpido Esperen Deje guardo La partida Antes de que se me vaya Listo Se me vaya A echar a perder La cosa Esta Toma Toma Uy Pinchipalo Me van a terminar Matarla Donde habrá un corazón Para amar Ok No Ay Esta pichicosa Me equivoco Así bien Piche Tranquilito ¿No? Y yo Debe de haber Por algún otro lugar Así Arriba La marihuana Yo quiero otro Pinchicorazón Bueno ya Como sea Vámonos A la misión Ah Mi pichicursor Toda naca yo Grabando mi gameplay Toda pichinaca Ok Soy Soy bien metalera Pero también Me gusta hablar Bien pichinorteña Es que es bien Cagado Aquí vamos Al aguapato Wow Ah se me había olvidado Que aquí había corazones Que recomiendo No los utilicéis Se supone Que la combinación Era ¿Cuál era? 3 2 1 Si Gracias 3 Ay wey No me cubrí Antes 2 1 Ah me equivoqué Oh Ah no era 2 2 3 1 Minutos después Es Ay coño Apúrate Estoy Estoy Escabronada Ay Ya en serio Hay un pinche bug aquí O qué 15 minutos después Maldita sea Estoy recuperándome Después de este shock De no acordarme De cómo atacarlos Y tuve que recurrir A la Pichigogle Dice 2 3 1 ¿Cómo sepiste Nuestro secreto Que irritante Es tan molesto Que voy a revelarte El secreto De la reina goma Me vale Madres Si deseas darle El golpe de gracia A la reina goma Golpeala con tu espada Mientras esté Oturdida O reinita Lo siento Mucho Yo lo siento Más Por no acordarme De la Piche Combinación Bueno Ella viene Lo más Pele No es cierto Todavía ni empieza Lo más Pele Que es más Adelante De Clots O sea Síganme viendo Ok Ahí viene El mudo Vale Estoy temblando Lo primero es Ver el ojo Pero con Ay Camina así Más Ahí está Ella es goma Una tarántula Incomprendida Es un parásito Si dejan que Que sus bebés Nazcan Van a tener Muchos problemas Lo juro A ver Pincio Vamos 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 Oh Se me escapa Vale Venga Señorita Goma Antes que Empiece a sacar Sus crías Máten Antes de que Dejen crías Ahí está La hemos Matado Se ha eliminado La señora Goma Si Somos unas Biches Oh Ay Celine Está muy feliz Y coge Tu corazón Quisiera No coger Corazones Pero como No tengo Una palanca De Nintendo 64 Conmigo Pues no me voy A confiar Así que Lo jugaremos Normal No al extremo Como me Encanto Bien hecho Link Pobre Se quedó Con la boca Abierta Así que Has demostrado Verdaderamente Tu valor Sabía Que serías Capaz De cumplir Con mis Deseos Me eliminaste El cáncer De araña Ahora Tengo más Que contarte Si quieres Escucharme Es de Agüe Bueno Ahora Escúchame Bien Un malvado Hombre Del desierto Me lanzó Esta terrible Maldición Y otra vez Mi pinche Cursor Toda naca Cada vez Que lo veo Me da miedo Y eso es todo El hombre De desierto Malvado Usa Insensatamente Sus viles Poderes Mágicos En busca Del reino Sagrado Que está Conectado A Hyrule Porque En ese Reino Sagrado Es donde Se encuentra La reliquia Divina La trifuerza Que contiene La esencia De los dioses O sea Se quiere Ser un pinche Trump Antes de que El tiempo De los espíritus En la vida Existieran Tres diosas Doradas Descendieron Sobre el caos Que había En Hyrule Y Bombón Din La diosa Del poder Burbuja Diosa De la estorbiduría Y Bellota Valore La diosa Del valor Ok Y así Nacieron Con sus Superpoderes Las chicas Superpoderosas Ok Es que Me acorde Esa Pichiloca De Cassandra Valens Camis Din Don Dan Con sus Fuertes Abrazos De fuego Cultivo Los campos Y creo La tierra La roja Nairu Esparció Su sabiduría Por la tierra Y le dio El espíritu De ley Al mundo Y Farori Ay me encanta Farori Con su lica alma Produjo Las formas De vida Que mantendrían En la ley Y muchas luciér No hagas más No me estoy muriendo De frío Hace frío Las tres grandes diosas Tras terminar su labor Regresaron a los cielos Y unos triángulos sagrados Quedaron en el lugar Donde las diosas Dejaron el mundo Desde entonces Los triángulos sagrados Han sido de base De nuestro mundo Y el lugar De descanso De los triángulos Ha sido El reino sagrado Vale ¿Entendiste Link? Nunca debes permitir Que el hombre del desierto Con armadura negra Ponga sus manos En la trifuerza No permitas nunca Que ese hombre malvado Entre en el reino sagrado De leyenda De la leyenda Ese hombre malvado Que invocó mi muerte Y debilitó mi poder Ok Por esa maldición Mi fin está cerca Me seco Perdón Ay pobrecito Yo moriré muy pronto Pero no se entristezcan Entristezcan por mi He sido capaz De contarte Todos estos Importantes asuntos Esta es la esperanza Final de Hurley Me seco Ok Ven ve ahora El castillo de Hurley Así Ahí seguramente Conocerás a la princesa Del desierto Digo del destino No que era La princesa Zelda Ok Toma esta piedra Contigo la piedra Que tato Decía ver malvado Que me dijo Esta piedra De forma Tabarindo Ok no Que si puede ser La voz de la mamona Pero Sería como copiarme A beta la verse Me encanta Pero no Y así es como Link Tomó la piedra En forma De En forma De De Moco Obtiene la esmeralda Kokiri Esta es la piedra Espiritual Del bosque Ahora confiada A ti Por la gran árbol De Que no era hombre El futuro Depende de ti Link Tu tienes El valor Me seco Naviela Ayuda Link A ser mi voluntad Te lo suplico Navia Adiós Estamos de luto ¿Entendieron? Cinco minutos De silencio No mejor que sean Cinco segundos Vamos al castillo Hidolink Adiós Gran árbol Deku Ay que triste Bueno Así es esta vida Ay 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 Oh Que chingados Oye Link ¿Qué hiciste? El gran árbol Deku Ha muerto ¿Cómo pudiste Hacer una cosa Si todo esto Es tu culpa? Ahora resulta Que yo soy el culpable De que se pinche A secar El pinche árbol Que habla En fin Hasta aquí Dejamos este video Nos vemos En el siguiente Gameplay The Legend of Zelda Karina of Stein Con una mujer Si La mujer que juega Gameplays de hombres Ok No es cierto Hasta mañana Ah no Hasta luego